Es un día clave el de hoy, se han producido muchas habilitaciones, hubo mucha información el fin de semana, obviamente, reuniones, información, y finalmente se determinaron las aperturas en la jornada de hoy. Lo vamos a saludar al Ministro y le vamos a trasladar esta pregunta. Bueno, Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Estamos en el pico de la pandemia en este momento en Córdoba? Buenas noches a todos. Sin lugar a dudas, estamos transitando el pico. Como veníamos hablando hace unos días, sobre todo el día jueves, que dimos el estado actual sanitario de nuestra provincia con respecto al COVID. Nosotros analizamos lo que es la casuística conforme a una semana sanitaria o epidemiológica. Nuestra semana empieza a las 0 horas del día domingo y termina a las 24 horas del día sábado. Entonces, hemos terminado la semana 43 y ayer empezamos la semana número 44. En este contexto, sí, decirle que estamos transitando sin lugar a dudas lo que es el pico de nuestra patología COVID, puesto que hacemos el análisis estadístico de toda una semana. Hay días, por ejemplo, la semana pasada tuvimos dos días arriba de los 2.000 casos, y el resto nos mantuvimos un poco por debajo, pero el promedio nos da que tuvimos una casuística alta. Cuando uno habla de pico, perdón que le interrumpa, pero ya quiere o piensa que va a empezar a hablar de un descenso. ¿Esto se va a producir? ¿Van a seguir altos los casos? Miren, nosotros las proyecciones que tenemos es que estamos transitando el pico, depende también sin lugar a dudas de otros factores como lo que es la movilidad de la gente. En esto queremos hacer, primero agradecer y hacer hincapié a que continuemos respetando las medidas y las recomendaciones sanitarias, porque para nuestros cordobeses, serles concreto, hemos llegado a tener en este momento un tiempo de duplicación de casos, que es uno de los indicadores básicos, duros, que manejamos en la epidemia, que antes, o sea, hace 21 días, teníamos un tiempo de duplicación de casos de 8,5 días en la ciudad capital y de 10 días en el interior. En este momento, en los dos lugares, está por arriba de los 23 días. Eso significa que, sin lugar a dudas, las medidas para disminuir la circulación de las personas ha tenido su resultado y en esto tiene mucho que ver la gente, nuestros cordobeses, la sociedad. Por eso es recalcar que tenemos que seguir por este camino para que de aquí a 14 días podamos seguir con la habilitación de ciertas actividades que todavía no las tenemos habilitadas. Justamente a eso va la pregunta, Ministro. Estamos en un momento en donde hay una alta casuística. Bueno, genera por ahí un poco de ruido. Quien ve dice 2.000 casos, 1.800, 1.900 casos y se producen aperturas. Era un poco lo que generaba ese ruido de decir, bueno, a partir de hoy vuelve la circulación. Totalmente. Nosotros en este momento, para serles concretos, tomamos lo que son los resultados y el análisis de los 14 días que fueron del día 28 del 9 al 12 del 10. Después las restricciones que fueron los últimos 14 días, de las actividades principalmente en 6 distritos, 6 departamentos que son un poco más de 100 municipios, que fue del 12 del 10 al 26 del 10, a las 0 horas del día de hoy, las vamos a estar viendo los resultados en los próximos días, principalmente a fines de esta semana, a principios de la otra. Es como que uno va viendo la película a medio tarde, de esto la va viendo algunos días después. Eso es lo que tratan de explicar ustedes, que es un poco lo que llama la atención. Bueno, si en este momento hay tantos casos, ¿por qué abren? Pero bueno, ustedes insisten en eso, ¿no? Exactamente, porque es la modalidad y el comportamiento que tiene la patología, la patología tiene un tiempo de incubación que va entre 1 y 2 días hasta los 14 días, razón por la cual siempre uno ve retrasado el tiempo de cómo se comporta la patología 14 días antes. Entonces, estos 14 días últimos, el resultado de las medidas las vamos a ver recién al fin de esta semana o principio de la semana que viene. Por eso es el fundamento de que se habiliten, desde el punto de vista sanitario, todas las actividades que se pusieron en marcha hoy. Y para darles datos concretos, tenemos números reales, que es como les decía recién, principalmente el amesetamiento de los casos y la tendencia a descender, es decir, que no está en una tendencia escalada de casos, sino que se tendió a amesetar y en cierto modo a descender y el tiempo de duplicación de casos que pasó del doble de días que estábamos previo al día 28 de septiembre. Ministro, justamente con respecto a eso, hay una expectativa muy grande para poder nuevamente moverse entre los departamentos, poder ir a aquellas personas que tienen casas de fin de semana, poder llegar hasta los lugares. ¿Esto se va a poder hacer a partir de cuándo? Mire, nosotros vamos a ver estos 14 días, vamos a evaluar, como les decía, vamos a ver el resultado de los 14 días que dejamos en estos días. Y también tenemos que evaluar el comportamiento que tenemos, la circulación y el comportamiento de la patología en estos 14 días que vienen. La intención que tenemos, conforme así tenemos condiciones sanitarias adecuadas, es ya empezar a coordinar con el Ministerio de Salud de la Nación para poder habilitar lo que es la circulación interdepartamental no esencial. Porque en este momento, para trasladarse de un departamento al otro, actividades esenciales se está habilitado. Pero lo que pretendemos es que pasados estos 14 días, si las condiciones sanitarias son favorables, podamos circular de un departamento a otro. Esto es muy importante. ¿Y después del 9 de noviembre, por allí? Exactamente. ¿Es solo para fin de semana o los días de semana también? No, la idea que tenemos es que se pueda habilitar durante los 7 días de la semana, pero como les decía recién, es muy importante que nuestra sociedad nos siga acompañando, es muy importante la responsabilidad social, es muy importante no generar brotes, es decir, no hacer reuniones clandestinas, porque esto genera los brotes. Y algo que venimos tratando de poner en marcha desde hace mucho tiempo es la circulación interdepartamental. Sabemos que hay muchos cordobeses que tienen propiedades en otros departamentos y necesitan ir a ver sus propiedades, como también necesitan haber familiares. Razón por la cual apelamos a seguir en este camino, a que nos acompañen en lo que es las recomendaciones, respetar las recomendaciones para que de aquí a 14 días podamos seguir con la habilitación de ciertas actividades. Quizás es muy prematuro, pero esta movilidad interdepartamental o de turismo de fin de semana, vamos a llamarlo, con la aplicación de algún protocolo particular que apliquen las autoridades locales a la gente que llega. Y es, en realidad va de la mano, si uno de aquí a 14 días puede empezar de a poco con la circulación interdepartamental, la intención nuestra es que sea los 7 días de semana, pero si la condición sanitaria no lo amerita y puede ser el fin de semana, ya es un paso sustancial que vamos a dar para que nos podamos trasladar de departamento a departamento y de ahí en más ir pensando y diagramando, proyectando cómo sería el turismo interno y más adelante si las condiciones sanitarias lo permiten, cómo sería también recibir personas de otro distrito dentro del ámbito del turismo. Ya vuelvo con el Ministro, lo voy a molestar también a Juan Ladesma, titular del COE, porque ha llamado mucho la atención una noticia en la jornada de hoy que es la habilitación de los hoteles de alojamiento. En teoría, a partir de mañana, aquí en la Ciudad de Córdoba, ¿qué noticias tienen? Sí, buenas noches. Esto ha sido una notificación que hemos recibido por parte de la municipalidad y es aquella quien ha definido la apertura de esta actividad. ¿Con qué protocolo van a funcionar estos hoteles? ¿Hay algún protocolo particular? No, nosotros tenemos desde el COE, desde el gobierno de la provincia, habilitada la actividad hotelera para todo lo que es personas en tránsito y fundamentalmente bajo actividad esencial. Y aquello se vinculaba a la necesidad de tener un servicio hotelero para aquellas personas que cuando todavía regía la necesidad de hacer un aislamiento preventivo en la ciudad pudieran contar con esa estructura. Ese es un protocolo amplio que está habilitado para tal fin. Entendemos que la municipalidad ha tomado ese protocolo para poder flexibilizar dicha actividad. De todas formas, le pregunto si está a su alcance, me lo responde, pero sería una habilitación que corre por cuenta de la municipalidad porque no estarían encuadrados los hoteles de alojamiento, teóricamente, en las funciones que usted dice, personas en tránsito, personal esencial, digo, ¿se adapta localmente eso? Claro, de lo que había habilitado la provincia en su conjunto, no estaba incluido la actividad de los hoteles de alojamiento, pero es capacidad de la municipalidad si tiene fiscalización a tal efecto de poder realizarlo. Ministro, hubo, muchas gracias Ledesma, hubo en los últimos días cartas de los enfermeros del Rawson, hubo recomendaciones incluso de muchos de los colegios médicos diciendo que no estaban de acuerdo con el tema de las aperturas o con volver a tener una circulación grande. ¿Cómo lo leen ustedes desde el Ministerio? A esta fatiga de la que hablan los equipos de salud y cuando se habilitan más actividades y la mayoría, por lo menos, de la paleta, del arco que tiene que ver con la salud, dice, no se debería hacer esto. Bueno, en realidad venimos nosotros en diálogo con lo que es la FEPUC, la Federación, que en realidad venimos con diálogo hace mucho tiempo trabajando en conjunto, que nuclea a todos los colegios de profesionales universitarios en la provincia de Córdoba, incluido el Consejo de Médicos, en este aspecto, la intención nuestra siempre es proteger al equipo de salud, pero de la misma manera uno tiene que ir buscando un equilibrio en lo que es la apertura de ciertas actividades porque hacen a la actividad productiva y laboral de nuestros cordobeses. Entonces uno busca siempre, no se trata de tener que elegir entre lo que es salud, economía y trabajo, sino de coordinar y complementar una actividad con la otra. Sabíamos nosotros, como hacíamos referencias recién, que hace 14 días la tasa de duplicación de casos estaba muy por debajo del límite en lo que es la ciudad capital y en el interior, 8,5 días en la capital, 10 días en el interior. En ese contexto se trabajó, recibimos nosotros, conforme a los datos que le pasamos a Nación, la notificación de que se restringían ciertas actividades en seis departamentos, razón por la cual se hizo todo con la intención de proteger y resguardar lo que es el trabajo que viene haciendo nuestro equipo de salud, que es enorme, desde hace siete meses, día tras día, pero también somos conscientes de que la sociedad necesita mover el aparato productivo, que necesita retomar ciertas tareas laborales, porque hace al conjunto de lo que es la convivencia de nuestra sociedad. Hace un par de semanas se le preguntaba cuando daban el informe epidemiológico, cómo veía el comportamiento social si no se estaba entendiendo el mensaje. Usted recién dijo que los cordobeses están acompañando, pero en esa jornada lo vimos bastante enojado porque me parece que no estaba muy conforme con el comportamiento social. Sí, yo les cuento, siempre en todas partes, y ustedes lo van a ver que también pasa en el resto del mundo, no sé si han visto las noticias de lo que pasa en los países de Europa, siempre hay un grupo de gente que transgrede las normas, pero en Córdoba el común denominador de los cordobeses nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, si no, no estaríamos en la situación que estamos hoy. para darles un ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha puesto en marcha recién ahora, después de siete meses, los gimnasios, los natatorios y el interior de los restaurantes. Córdoba viene trabajando desde hace mucho tiempo con esto, hicimos una pausa durante 14 días en estas últimas dos semanas, pero veníamos ya habilitando estas actividades desde hace mucho tiempo, que a veces uno no conoce las restricciones que hay en otros distritos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo siete meses restringida la actividad de gimnasios natatorios y lo que es el interior de los restaurantes. Entonces, en este contexto siempre hay un grupo de personas que transgrede, siempre hay un grupo de personas que nos respeta, pero el común denominador de los cordobeses nos viene ayudando, nos viene acompañando y es una construcción colectiva llegar a este momento, casi, casi al mes 11, en estas circunstancias con muchas actividades abiertas a diferencia de otros distritos que están esas actividades muy resentidas. No sé si queda alguna duda, compañeros, lo último que le voy a preguntar yo al ministro es cómo está la situación hoy con respecto a las camas críticas, un informe que generalmente dan los jueves, pero cómo está en el momento de hoy, la cantidad de camas críticas ocupadas, cómo está ese porcentaje, qué había preocupado en los últimos días. Bueno, en esto tengo que agradecer en primer lugar, a todas las instituciones privadas, nosotros venimos trabajando con todas las áreas de la salud y en esto con lo que son las cámaras de prestaciones privadas como con la asociación Aclísica Escort, tanto Capital Interior, venimos trabajando en conjunto y por eso hemos podido habilitar más de 700 camas en estos últimos días, tal cual habíamos anunciado previamente ese sábado 10 de octubre con el gobernador. en esto hoy se está llevando a cabo una contención enorme de una cantidad de pacientes que son COVID positivo y algunos sospechosos hasta que se le da el diagnóstico, pero todos generan una ocupación de camas, concretamente en este momento la ocupación de camas del 69% y un poquito por arriba del 17% es el porcentaje de personas que tenemos en respirador, es decir, con asistencia mecánica respiratoria. Una última que me faltaba, Ministro, porque con mucha expectativa se anunció la vuelta de los viajes de larga distancia este jueves y viernes vuelven a llegar colectivos de larga distancia de Córdoba. Con esto de la movilidad interdepartamental puede haber alguna expectativa de que vuelva también el transporte interurbano teniendo en cuenta que es uno de los factores que más analizan ustedes como lugares de contagio. En realidad en este momento nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Transporte en lo que es ya terminar de pulir los protocolos pero el objetivo es que en cuanto a las condiciones sanitarias lo ameriten podamos nosotros poner en marcha el transporte interurbano. Sabemos que en este momento el transporte interjuridiccional terrestre es pura y exclusivamente para las actividades esenciales. en ese marco vamos a ir evaluando las condiciones sanitarias y epidemiológicas y si así los permiten los pondremos en marcha. No puede tirar una fecha por ahora. No, en realidad sería irresponsable de mi parte tirar una fecha y siempre hemos sido muy coherentes con esto. Nosotros por el momento tenemos 14 días de aquí en más para analizar los datos que tenemos y obviamente construir con nuestros cordobeses lo que es una dinámica para que de aquí pasados estos 14 días podamos seguir habilitando actividades que todavía las tenemos resentidas pero como decíamos recién es una construcción colectiva y dependemos mucho de la responsabilidad social e individual de cada uno de los cordobeses. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Ahí está entonces el Ministro de Salud de la Provincia Diego Cardoso el titular del COE Juan Ledesma dando precisiones sobre un poco lo que ha ocurrido hoy, las aperturas pero también sobre lo que se viene en la provincia de Córdoba movilidad interdepartamental probablemente de aquí a 14 días se estará evaluando y seguramente se va a estar anunciando en los próximos días. Gracias. Gracias. Gracias.